Y del vamos, Jean Carlos 2003, en la noche del superdeportivo, a bailar, a vibrar, arriba las palmas, vamos, así, a ver. Este es el ritmo y la energía del gran ídolo de Córdoba para ustedes, a ver, así, Jean Carlos, en vivo para ustedes. A vos, a bailar, a mover. ¡Sí! ¡Hola, deportivo! ¡Sí! 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 ¡Suksu ya! ¡Sí! Si de ti, hoy yo te traigo en el mundo Y eso te lo debo a ti Te lo debo a ti Aprendí, aprendí A no ser de este lado, tu eres padre Te lo debo a ti, aprendí Todo lo que soy, te lo debo a ti A sentir de ti, aprendí A sentirme normal, aunque este no sea mi país Aprendí Bueno chicos y chicas, de esta manera hemos comenzado la noche de este sábado aquí en el Super Deportivo Esto es el espectáculo en vivo del Rey del Mambo para ustedes Vamos las enamoradas No apagues la luz Quiero verte desnudar Acariciar tu cuerpo y poderme sentir Como que estoy en la luna Como No apagues la luz Quiero verte desnudar Acariciar tu cuerpo y poderme sentir Como que estoy en la luna Que unidos, que cuando ya la mata, las tantas al nacer Y con la luz apagada, no, no podemos ver En el amor y la vergüenza, el amor todo puede Y traspasa en sacrificio, cuando lo se hace bien Que si de tu nombre, conmigo a tu pecho quiero amarte Y ve Que quiero besarte Olvidarme del mundo, del gato de pasión Déjame desciarte Y ven que quiero amarte Quiero yo besarte No, no, no Suquilla Déjame tocarte Y que sienta un hombre Unido a tu pecho Quiero acariciarte Ay, ven Que quiero besarte Olvidarme del mundo El dato de pasión Déjame acariciarte Y ven que quiero amarte De lo que me salte Los alores de los Las mamitas La feina de la noche Los Giancarlos Vámonos Vámonos No, 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 no hay peso El mambo Vamos a ver Al mambo conmigo A ver Al mambo conmigo Para que no baile con placer Sigue Sigue, 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 sigue Y ahora que de mi vida siento que no va Y que te muestras a quien sueñe el poder de entregar Y ahora puedo decir que me encuentro bien Y ahora que de mi vida siento que no lo quieres enterar Y yo te da un amor que por todo me llega a matar Y ahora ya, no hay más dolor Y ahora aquí vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y trame expierto por cargo Pero me acuerdo de ti y se me hace cargar el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Y ahora que de oscuro comienza a brillar Y ahora que de oscuro comienza a brillar Y ahora ya, no hay más dolor No hay más dolor Y ahora de mí vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti y se me adelgazaba Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi voluntad se hace grisa Pero me acuerdo de ti y se me colombra que más de ti A mover Ahí va Soquilla Y sigue palma, sigue palma A bailar, a saltar, a vibrar Ahí va De Córdoba Capitán para todo el país Sigue palma ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Yoram! ¡Ay! ¡Yoram! ¡Ay! ¡Qué me sufría! ¡Yoram! ¡Ay! ¡Yoram! ¡Ay! ¡Qué me sufría! Hasta por qué, de lo bien que estoy Hasta por qué, de lo bien que estoy De Carlos, dime, de Carlos, dime Mi gente me quiere, ay mi gente me sigue De Carlos, dime, de Carlos, dime Que Córdoba me quiere, que Córdoba me sigue ¡Ay! 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 ¡Sugue a te sudao! ¡Ay! 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 ¡Sugue a te sudao! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete a sudao! ¡Socuda! ¡Ay! ¡Vamos! A 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! Los cabellos 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 El tiempo basta y ese no se detiene en él Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Y abrázame que Dios perdona, pero el tiempo en el culo Abrázame que lo que importa, que sabe que eres un dolor Y abrázame fuerte, como si fuera la última vez de tu vida Los segundos pasan, van confiando, dañándome que sentir Toda la mujer que se sube en la blusa y comencen ya A mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito Ahí va Se ve que es buena, también se ve bonita, tu montisani bebe la barriguita Ahí Bailando 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 A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito A mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito, a mover el homblito